¿Qué es la América Latina? Colombia, un pronunciamiento esta mañana de las organizaciones sociales de Colombia pidiendo a Juan Manuel Santos que atienda el problema de los niños huayú en la Guajira colombiana. Se mueren cinco niños menores de cinco años todos los días en la Guajira colombiana de hambre, de hambre, por inanición se mueren cinco niños en la Guajira colombiana. Y eso no es el único caso, es que el presupuesto de Colombia, el 58% es en base al petróleo y al caerse el precio del petróleo no pueden financiar el presupuesto. Y no solo es lo de la Guajira colombiana, es que los paramilitares colombianos han desarraigado de sus tierras a siete millones de vecinos que van ahora de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo sin encontrar qué cosas hacer. Y el narcotráfico y el paramilitarismo dirigido por Álvaro Uribe Vélez es el que manda en Colombia. Es una situación sumamente delicada por la vecina Colombia. México. El presidente de México se llama Enrique Peña Nieto, ¿no? Sí. Él va a partir un récord, porque el presidente anterior se llamaba Felipe Calderón. Y desaparecieron bajo los seis años de Felipe Calderón 50.000 mexicanos. Peña Nieto, Peña Nieto, en el tiempo que tienen el poder, han desaparecido 19.000 mexicanos. Y Estados Unidos, esta boca es mía en relación con los derechos humanos. 19.000 mexicanos bajo el gobierno de Felipe Calderón. ¿Y por qué Estados Unidos se calla? Porque parece mentira. Ese país, sus cinco principales bancos, los sostiene el narcotráfico. Estadística del FBI del año 2014. Ganancia por marihuana dentro de Estados Unidos, en el año 2014, 74.000 millones de dólares. Ganancia por opio, morfina, heroína, cocaína y una cosa que llaman éxtasis, que es una droga química. 324.000 millones de dólares. Entre la ganancia por marihuana y otras drogas, 398.000 millones de dólares, que fueron a los bancos principales de Estados Unidos y si no lo tienen, quiebra. Usted va a Panamá y se presenta en una joyería. Yo quiero que usted me venda 30 gramos de oro, una onza troya. ¿Cómo no? Le cuesta 1.200 dólares. Pero como usted me parece simpático, me gusta mucho, yo se lo voy a dejar al 30%. Págueme 360 dólares. Pero eso sí, fírmeme la factura por 1.200 dólares. Y entonces se preguntaría a alguien, ¿y cómo es que si vale 1.200 y yo pago 360, me obligan a firmar una factura por 1.200 dólares? Si con esa factura, el Estado panameño le va a cobrar los impuestos. Ah, el secreto de la charada es que ese joyero tiene en su poder dinero en efectivo enviado por las mafias de narcotraficantes de Colombia y de los Estados Unidos. Y hay que legalizar ese dinero. Hay que lavar ese dinero. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo pago 360 dólares y los otros 840 dólares son de los narcotraficantes. E inmediatamente se lo depositan en su cuenta y legalizan el dinero de los Estados Unidos. Los venezolanos que van a Panamá a comprar oro barato para luego venderlo aquí de la manera que les da la gana, están contribuyendo con los narcotraficantes. Son cómplices del narcotráfico de Colombia y de los Estados Unidos. Y lo mismo es con la ropa y con los zapatos. Mitú Pérez Osuna se compró dos docenas de pares de zapatos a 200 dólares. Y esos zapatos que compró ella se venden aquí en un equivalente de 800 o de 1.000 dólares. Pero todo eso está subvencionado por el narcotráfico. Por eso es que usted no sabe de ningún narcotraficante de Estados Unidos. Los narcotraficantes o son colombianos o son peruanos o son mexicanos o son cualquier cosa, menos gringos. Ahora, ¿qué sucede? Los narcotraficantes colombianos tienen una industria de submarinos. Inventaron unos submarinos de dos plazas. Pero ese submarino de dos plazas lleva debajo una tonelada de cocaína. Y la Marina de los Estados Unidos que patrulla el Pacífico les permite que ellos pasen tranquilamente. Van a 20 o 30 metros de la superficie del mar por donde pasan los barcos de la Marina de Estados Unidos. Porque la cosa es que usted llegue a la frontera de México con Estados Unidos para que utilice a través de la frontera centenares de túneles que hay cavados del lado mexicano al lado gringo. Y por allí pasa el narcotráfico. Pero hay sectores donde no han podido cavar túneles porque son las bases de la muralla. Esa muralla que ahora dice Donald Trump que la va a hacer más grande y que tienen que pagarla los mexicanos. Hay sectores donde están las bases de esa muralla o el terreno erroscoso. ¿Qué utilizan? Estos narcotraficantes yo creo que son investigadores de la historia antigua. Porque están utilizando las catapultas romanas. Es decir, la artillería del antiguo imperio romano que era la catapulta que le ponían en la bandeja de la catapulta un peñasco y le daban un golpe para que saliera y pegara donde el enemigo lo están utilizando en la frontera entre México y Estados Unidos. Un fardo de una tonelada de drogas con una catapulta que está accionada mecánicamente. con resortes poderosísimos. Y entonces esa tonelada de drogas pasa por encima de la muralla atraviesa la frontera y cae de otro lado. Con la cumplicidad de todo el mundo. Porque el narcotráfico es en realidad lo que sostienen los cinco principales bancos de los Estados Unidos. Ese es más o menos el panorama. que el narcotráfico de los Estados Unidos. ¿Qué es el narcotráfico? ¿Qué es el narcotráfico? ¿Qué es el narcotráfico?